El año 2021 comenzó con un regreso de Chicago, Illinois. Empezó con grandes promesas y posibles historias. Por ejemplo, el sueño de bajar de peso y un retorno saludable al bolillo. Continuamos el primer cuatrimestre del año y sin verlo venir, nos hicimos virales en TikTok con más de un millón de vistas. Luego pasamos por lo que yo veía como un cumpleaños súper irrelevante, tal vez el más irrelevante de la historia, que se acabó transformando en un cumpleaños muy especial, ya que alguien, un ser humano más, llegó a mi vida. Una vez entrando el verano, nuevas ideas y nuevos cambios entraron al canal, e igual en mi vida. Por ejemplo, asistimos a nuestra primera rave en nuestra historia y, en realidad, un momento que me gustaría repetir en una futura ocasión. Ya una vez, más adentro del ojo del tornado, más adentro del verano, empezamos fuerte con un cambio de hogar, con una nueva casa. Otro cambio mayúsculo fue uno llamado la universidad. Una nueva etapa cual traería nuevos amigos y nuevas historias cuales se contarían en los próximos tres meses y también me dio la posibilidad de contar historias de mi pasado. El final de verano estaba por llegar y eso significaba el adiós. Pero, a la misma vez, el hola a un nivel nuevo en nuestra historia. El otoño empezaría con el primer semestre en persona. Una nueva cultura llegaría con él, al igual que nuevas personas y nuevos retos. Finalmente, después de 427 días, una historia se pudo contar finalmente. ¿Cuál fue la de llegar a la meta de las 100 libras perdidas? Por segunda vez en el año y por primera vez en YouTube pude lograr decir que me hice viral. Pasé un día con unos adolescentes que me atrevería a decir que son nada incógnitos. Adquirimos una nueva cámara, o más bien mi primera cámara, y estoy de hecho muy ansioso por ver qué historias puedo transmitirles a través de ella. Y luego terminaríamos con la compra de un jueguito llamado Pokémon Diamante Brillante, cual le dio el comienzo a una serie que yo pienso que debería de ponerme a grabar ahorita mismo. Muchas gracias si es que tomaste parte de nuestra historia en este 2021. Y en realidad espero que tú y muchas personas nuevas tomen parte de el 2022. Nos vemos en la próxima.